Buenas noches, con el permiso de la mesa directiva, es necesario hacer uso de esta tribuna para fijar nuestro posicionamiento en contra del dictamen que se pone a nuestra consideración. Es evidente la falta de voluntad política que se pone de manifiesto nuevamente con esta reforma que es a todas luces un atentado contra la autonomía municipal, de un instituto que se ocupa de todo, menos de la movilidad. Si hubieran tenido la voluntad política, hoy no tendríamos la enésima reforma a una inoperante ley de movilidad, que además, como ya se habían anunciado, se ha licitado una prestación de servicios profesionales de consultoría para la armonización de la ley de movilidad del Estado de Quintana Roo. La emisión de su reglamento y la adecuación del orden jurídico estatal relativo aplicable, y que fue adjudicada a consultores en innovación, desarrollo y estrategia aplicada a ESC, con un importe de 11 millones 362 mil 200, demostrando con ello que en el instituto no cuentan con el personal técnico calificado para emprender una tarea, que además debería ser una tarea del Congreso del Estado. Ahora se presenta una reforma que deroga la facultad normativa que tienen los municipios del Estado de Quintana Roo para emitir las licencias y permisos para conducir. Deroga la facultad normativa que tienen los municipios en materia de cobro de cursos, clases y escuelas de manejo. Establece que el Instituto de Movilidad del Estado de Quintana Roo otorgue un permiso para que las personas físicas o morales que se dediquen a impartir cursos y clases de manejo. Y también en coordinación con la Secretaría de Seguridad Ciudadana y el Instituto de Movilidad del Estado de Quintana Roo, la creación del registro público de transporte. También se pretende integrar el registro estatal de licencias y permisos de conducir a cargo del Instituto de Movilidad del Estado de Quintana Roo. También establece que el Instituto pueda realizar acciones de alcoholimetría en coordinación con los ayuntamientos y demás autoridades competentes. De la misma manera, el documento legislativo en cuestión establece que los concesionarios, los permisionarios autorizados y o cualquier otra persona relacionada con la prestación del servicio público o privado de transporte, al momento de realizar un trámite ante el Instituto, deberán señalar si desean o no ser donadores autorizados de órganos, tejidos y células para trasplantes. Además, que el Instituto de Movilidad y la Secretaría de Salud de Quintana Roo integrarán la información que genere el registro estatal de donadores de Quintana Roo. Aunado a lo anterior, la acción legislativa en cuestión propone adicionar la facultad de que el Instituto de Movilidad pueda otorgar concesiones a los particulares con el fin de que estos presten el servicio de expedición de licencias y permisos de conducir. Esto se dice de conformidad a lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. De igual manera, se establece un marco normativo reglamentario para el otorgamiento de las licencias y permisos de conducir, todo bajo el argumento de que se está realizando una armonización con lo establecido en la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial. La deliberación de esta armonización, la Ley Federal de Derechos, debería ser una discusión amplia y buscando consensos, principalmente con los ayuntamientos. Lamentablemente, esta no es una discusión técnica, es una discusión de fondo sobre uno de los temas más delicados que han caracterizado a la actual administración, el grave problema de la movilidad del Estado. Un debate sobre la movilidad que se hace presente en cada vez más espacios de la vida pública, en un instituto cada vez más alejado de su función administrativa como garante de la seguridad vial y la integridad de las y los ciudadanos. Es claro que es indispensable el respaldo de las autoridades, de los tres órdenes de gobierno en tareas de movilidad y seguridad en las calles, caminos y carreteras de nuestra entidad. Es muy cuestionable querer dar tareas de construir, controlar y administrar proyectos estratégicos a un órgano que es sólo una parte del gobierno del Estado. Y es también cuestionable que se quiera soslayar a las autoridades municipales. Ahora pretenden que los elementos del Instituto de Movilidad puedan tener el control ya no sólo de la emisión de licencias y permisos de conducir, sino de un registro de las mismas y ser los que certifiquen a las escuelas de manejo, generando una doble tributación que recaerá en el bolsillo de los usuarios. En lugar de articular el cobro de derechos con las necesidades de las finanzas públicas, con el diseño normativo, regulatorio e institucional, así como con los objetivos de un verdadero plan de movilidad, se busca centralizar cada vez más funciones, tareas y recursos en el Instituto de Movilidad y su director. No se pueden incrementar exponencialmente los recursos propios a su disposición sin órganos de control transparentes y efectivos del ejercicio de los recursos públicos. Y ahora se le quiere dar la posibilidad de que puedan concesionar la expedición de licencias y permisos de conducir. De esto surge la pregunta, entonces, ¿para qué quitarles a los municipios esta facultad? Además, sin tener un respaldo constitucional para hacerlo. Con mucho respeto, esperemos a tener la nueva ley de movilidad. ¿Qué tan cara será? Y discutamos realmente y de manera muy seria este problema, que ya es un flagelo para el Estado y sus ciudadanos. Es por ello que esta reforma no la podemos respaldar y mi voto será en contra.